para dar inicio de la sesión del día de hoy. Secretario Técnico, sírvase pasar la asistencia, por favor. Sí, señora Presidente, muy buenos días. Buenos días, señores congresistas, Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Primera sesión ordinaria semipresencial, miércoles 6 de septiembre del 2023. Rivas Chacara. Presente. Rivas Chacara, presente. Muñante Barrios. Limachi Quispe. Acuña Peralta. Limachi presente. Limachi presente. Buen día a todos. Limachi Quispe presente. Acuña Peralta. Alegría García. Alba Prieto. Alba Prieto presente. Alba Prieto presente. Aragón Carreño. Balcázar Celada. Presente. Balcázar Celada presente. Cruz Mamani. Un segundo. Cruz Mamani presente. Cruz Mamani presente. Dávila Atanasio. Dávila Atanasio presente. Dávila Atanasio presente. Echaíz de Núñez Isaga. Presente. Echaíz de Núñez Isaga presente. Gonza Castillo. Guerra García Campos. Juárez Calle. Juárez Calle. Jedy Juárez presente. Juárez Calle presente. Juárez Gallegos. Luque Ibarra. Luque Ibarra. Medina Minaya. Morante Figari. Morante Figari presente. Morante Figari presente. Paredes González. Torre Salinas. Tudela Gutiérrez. Ventura Ángel. Vergara Mendoza. Yarro Lombreras. Yarro Lombreras presente. Yarro Lombreras presente. Señora Presidente, autorización para volver a pasar lista. Adelante. Muñante Barrios. Acuña Peralta. Acuña Peralta. Aragón Carreño. Gonza Castillo. Gonza Castillo. Gonza Castillo presente. Gonza Castillo presente. Juárez Gallegos. Luque Ibarra. Torres Salinas. Torres Salinas. Paredes González. Buenos días, presidente. Torres Salinas presente. Torres Salinas presente. Tudela Gutiérrez. Ventura Ángel. Vergara Mendoza. Medina Minaya. Esdras Medina Minaya presente. Medina Minaya presente. Congresista. Han contestado 13 señores congresistas. Tenemos corum. Podemos empezar la sesión. Gracias, secretario técnico. Contando con el corum reglamentario, se da inicio a la primera sesión ordinaria semipresencial de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con la agenda que se ha entregado oportunamente. Pasamos al primer punto de la agenda, aprobación del acta. Se pone en consideración de los señores miembros de la comisión la aprobación del acta de la sesión de elección e instalación de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para el periodo legislativo 2023-2024, celebrada el 17 de agosto del 2023. Los señores congresistas que tuvieran alguna observación al acta pueden indicarlo en estos momentos. Si no hay observaciones, se dará por aprobada. Pasamos al punto 2 de la agenda, despacho. Tenemos documentos recibidos y enviados. Señores congresistas, se han remitido los oficios a la presidencia del Congreso y al oficial mayor, dando a conocer que la comisión instaló sucesiones correspondientes al periodo parlamentario 2023-2024. Asimismo, tenemos proyectos de ley ingresados a la comisión. Han ingresado a nuestra comisión 24 proyectos de ley, cuyas humillas figuran en la agenda que se ha enviado oportunamente a cada uno de los integrantes de esta comisión para su conocimiento y también vía correo electrónico. Pasen los referidos proyectos de ley a la secretaría de la comisión para que sigan su trámite correspondiente. Siguiente punto de la agenda. Sección de informes. Si algún congresista desea hacer el uso de la palabra para brindar o para realizar algún informe, sírvase a indicarlo en estos momentos. Presidenta. Congresista Alex tiene la palabra. Sí. Buen día. Solamente para, por favor, se considera mi asistencia. Considerar la asistencia del colega congresista Alex Paredes. Considerado congresista Paredes. Señora presidenta, buen día. Considerar mi asistencia, María Cuña. Considerar la asistencia de la colega María Cuña. Considerada congresista Cuña. Gracias. Tengo un informe. Adelante con su informe, congresista María Cuña. Gracias. Señora presidenta, para informarle que con fecha primero de septiembre del dos mil veintitrés he presentado a su despacho el oficio cero setenta y uno dos mil veintitrés dos mil veinticuatro seré mediante el cual he manifestado mi preocupación respecto al hecho de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habría dado trámite a la demanda presentada por el escabecilla del movimiento terrorista MRTA Víctor Pola y Campos que fue condenado por los delitos de terrorismo y otros en agravio del Estado y de todos los peruanos. Por lo que he solicitado a su despacho que cite al ministro de Justicia y Derechos Humanos, así como al procurador público del Estado, para que nos informe el Estado de dicho expediente, así como las acciones que el Estado viene realizando para defendernos en este proceso, puesto que considero que dicho trámite se estaría realizando violando el derecho del principio de legalidad y otras garantías judiciales que dicha comisión exige al Estado. En tal sentido, señora presidenta, en esta estación del orden del día solicita que se considere esta solicitud. Sí, congresista María se ha tomado en cuenta su informe. Gracias, señora presidenta. Es informe. Bueno, esto lo vamos a considerar como pedido. Bueno, la colega congresista María está informando que ha hecho llegar un oficio el primero de septiembre, oficio número 071-2023-24, en la cual precisa el pedido de la invitación al procurador y también al ministro de Justicia. De todas maneras, se le va a considerar en la estación de pedidos, congresista. Si algún otro congresista tuviera algún informe que hacer. Bien, pasamos al siguiente punto de la agenda. Estación de pedidos. Si algún congresista desea realizar algún pedido para que sea visto en la presente sesión, sírvase a hacer el uso de la palabra. Si me permite, el señor presidente, colegas de la Comisión de Justicia, pido para que se nombre un grupo de trabajo de no más de dos personas o tres para determinar que las sesiones, los que intervienen, no pasen más de tres minutos. La Comisión de Presupuestos y la Comisión que presido ya están en esta línea porque lo que queremos es la eficacia y no demorar tantísimo. Proyectos que están en carpeta y que se arrastran en el año 2021-2022 y cuando hablamos, hablamos horas de horas y al final no terminamos los proyectos. Yo creo que si el reglamento general del Congreso prevé los tiempos máximos para poder hablar sobre todos los que presentan proyectos, se ha establecido que tienen que ser una forma presencial, no a través virtual, como una forma de mejorar la producción legislativa. Nada más. Gracias, congresista, por su participación. Se va a tomar en cuenta su pedido en cuanto al tiempo de participación de los integrantes miembros de esta Comisión de Justicia con el objetivo de poder tener mayor producción en cuanto al tema legislativo. Si algún otro congresista tiene algún pedido que hacer, sí lo hace tomar la palabra. Adelante, colega Chais. Solo un comentario respecto al pedido del congresista Balcazar. ¿La presidenta lo va a tener en cuenta o lo va a someter a debate? Porque esta es una comisión y la dictadura del Pleno no puede extenderse a las comisiones. Aquí tenemos que debatir, tenemos que analizar temas. Entonces, ¿cómo vamos a tomar una decisión con apenas dos minutos, un minuto donde apenas se puede decir el nombre? Eso no es posible. Las limitaciones de la participación en el Pleno para muchos congresistas, en los cuales me incluyo, es precisamente por el tiempo que dan para disposición que no da, en casos especiales, ni siquiera permite hacer un razonamiento completo. Y esas son las comisiones donde desarrollamos las ideas, las agotamos, y incluso el debate, y cuando hay posiciones distintas, podemos llegar a consensos en el tema. ¿Cómo vamos a tener dos minutos para opinar? ¿Opinar? Y la presidenta dice, ¿lo voy a tomar en cuenta o lo va a someter a debate? Páselo a la orden del día, señora presidenta, le sugiero. Gracias, congresista, por su participación. Sí, efectivamente, tomando en consideración lo manifestado del pedido del colega congresista, Balcázar, es también a consecuencia de los comentarios y pedidos que se hicieron en la primera sesión en la instalación de la comisión, a pedido de la mayoría de congresistas, esta misma situación, y esto como precedente de la comisión anterior, del periodo anterior que se llevaba a cabo, el desarrollo de la comisión con mayor cantidad de tiempo, y de alguna manera tenían conflictos en cuanto a otras comisiones, en cuanto a los horarios. Esto no habría ningún inconveniente de llevarlo a votación, entendido también que estamos en un parlamento en la cual necesitamos debatir, también se toma en cuenta la opinión congresista Gladys, y por lo tanto lo vamos a pasar para el orden del día para que se pueda someter a votación. Bien. Así es, vamos a pasarlo a la estación de orden del día para que sea debatido y también se lleve a cabo la votación. Bien, si algún otro congresista tuviera algún pedido que hacer, por favor sírvase a hacer el uso de la palabra. Presidenta, buenos días. Congresista Muñante, solo para dejar constancia de mi asistencia. Muchas gracias. Ok, congresista, adelante, secretario de su asistencia. Considerado congresista Muñante. Presidenta. Adelante, congresista Morante. Se había levantado la mano, presidenta. Coincido con lo señalado por la congresista Echaiz. El problema que hubo en la comisión anterior en realidad es que te ponían en en este agenda, pues, diez, quince proyectos, ¿no? Y que los niveles de los debates se extendían tanto porque se quería desarrollar toda la agenda. En la medida de que se ponían demasiados proyectos en cada agenda, obviamente las sesiones de la comisión eran muy largas. A mí me pasó, pues, en el periodo pasado yo estaba los días miércoles en cuatro comisiones. Y normalmente justicia se extendía muchísimo. Yo creo que lo que tendríamos que hacer es priorizar, pero efectivamente debatirlos adecuadamente. no poner esa limitación de tres minutos o algo así, pero también tener un poco de criterio de no extendernos excesivamente en las exposiciones que tengamos que hacer. En ese aspecto yo estoy de acuerdo con la congresista Echaiz que este tema tenemos que debatirlo. La oportunidad de debatir en realidad los proyectos se hace en las comisiones. Y como bien dice la congresista Echaiz, en el pleno son dos minutos que te dan y nada más. Y casi no puedes exponer nada. Lógico, son 130 congresistas. Es algo mucho más grande. Pero yo creo que limitar el tiempo de debate de un tema en una comisión sí es un poco complicado. Muchas gracias. Gracias por su participación. Presidenta, buenos días. Quería registrar mi asistencia, por favor. Aragón Carreño, presente. Considerar la asistencia del congresista Aragón Carreño. Congresista Aragón, considerado su asistencia. Si algún otro congresista desea hacer su participación en la estación de pedidos. Presidenta, consigno mi asistencia, por favor. Congresista Juárez Gallegos. Consignar la asistencia de la congresista. Considerada congresista Juárez. Juárez Gallegos. Gracias. Pasamos a la siguiente estación de la agenda. Punto 5, orden del día. Bien, vamos a tomar en cuenta el pedido del congresista Valcázar sobre el tiempo de debate para cada congresista durante el desarrollo de la sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. El congresista Valcázar está haciendo una propuesta de que la participación sea más eficaz. Por ello, considera, para no extendernos muchísimo tiempo en el desarrollo de esta sesión y poder tener mayor producción legislativa y tampoco pueda encontrarse conflictos en cuanto a los horarios con otras comisiones, él sugiere y propone el tiempo mínimo de participación por cada uno de los integrantes de dos minutos. Vamos a someterlo a debate. ¿Algún colega congresista que desea hacer alguna intervención al respecto? Sírvase levantar la mano. Presidenta. Adelante, congresista Hernanda. Primero quiero preguntar cuántos minutos tengo para esta intervención. No me tires. Todavía estamos debatiendo. Adelante. Yo creo que, en realidad, lo que ha propuesto el congresista Valcázar tiene mucho de razonable. Yo creo que deberíamos, por lo menos, fijarnos un límite. No sé si un mínimo, pero yo creo que la verdad es que si en cinco minutos uno no ha podido poner claramente argumentos, cinco minutos es un montón de tiempo. Y a veces lo que hacemos es volver a argumentar. Ahora, yo apoyaría esa moción. Creo que podemos hacer el esfuerzo de síntesis todos. Lo bueno y breve, dos veces bueno. Gracias, Presidenta. Gracias por su participación, congresista Hernando. Adelante, colega Echaís. Gracias, Presidenta. Yo creo que el problema radica en que a veces nos extendemos con argumentos innecesarios, repetitivos y vacíos, podríamos decir. Pero no todos los temas que se debaten en esta comisión necesariamente van a exponerse o en cinco, o en dos, o en tres, o en minutos. Puede que nos tome tres, cuatro, cinco. Puede que nos tome un poco más. Si hablamos, por ejemplo, de materia civil, caramba, ahí tenemos una situación y mirese un análisis profundo. Yo no sé cómo podemos llevar al pleno para que aquí se trabaje de una manera, ¿cómo le llamaríamos? Estructurada, limitada, no sé cómo llamarla, ¿no? Para eso está la presidencia de la comisión, para poder cortar una exposición cuando resulta innecesaria, no beneficiosa, para el tema que es materia del debate, o de pronto repetitiva. Para eso está la presidencia de la comisión. Habrán temas que seguramente no van a demandar mucho. Hay otros que sí lo serán. Así es que poner un tiempo estricto para todo, yo no le veo, ¿qué le puedo decir?, beneficio, no le veo que abona a la calidad del trabajo de una comisión como esta. Y ya vemos lo que pasa en otras comisiones, que luego llegamos al pleno y ni siquiera el presidente de la comisión sabe exponer lo que te aprobó en su comisión. Y cuando uno pregunta, explícame de qué se trata, cómo es, por qué, no saben qué decir, porque seguramente le dieron un minuto o nadie participó o se aprobó, porque estaban apurados para irse a otra comisión. ¿A qué? ¿A hacer cuerpo de presencia? ¿O a participar y aportar lo que se conoce de los temas? Porque venimos a una comisión consciente de que podemos aportar algo. Yo creo que, si yo le rogaría, amigos, que tomemos el tema, por lo menos acá, con un poco más de seriedad. Yo veo, por ejemplo, que a la Constitución le puedan poner tiempo a las intervenciones. Ahí sería, por Dios santo, ¿no? ¿Y qué es justicia? Los temas de justicia son básicos, elementales. Estamos regulando la conducta del pueblo. En dos minutos, en cinco minutos, tan expertos somos en el tema. Tan rica es la jurisprudencia como también contradictoria. Y tan diversa es nuestra realidad que varios puntos de vista nos pueden llevar a una conclusión de pronto más rica, más completa, en un tema debatible. Yo no sé, yo lo dejaría, presidente, al buen criterio de la mesa directiva para dirigir el debate y saber ponerle corte en un momento determinado cuando la intervención ya resulte ociosa o no beneficiosa. Ese es mi punto de vista. Gracias, presidente. Gracias, congresista Gladys, por su participación. Vamos a continuar con la participación. Sí, se lo ha hablado. Sí. Vamos a ceder la palabra al congresista Balcázar, primero, por lo que él ha sido quien ha planteado este pedido. Adelante, congresista Balcázar. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Creo que el tema no... No pensaba que podría generar una... De parte de la autora Gladys Echay, una suerte de oposición. Las demás comisiones están por ese lado, o sea, la que estamos buscando ahora, la producción y eficacia, porque se ha visto en los dos últimos años de que en realidad se ha quedado encarpetado una serie de proyectos, porque la gente demasiado repite y repite sobre lo mismo. Inclusive una comisión de justicia son los asesores que ya tienen preparados todos los dictámenes, porque no todos somos abogados. La comisión y el parlamentario, no todos son abogados que van a estar perdiendo el tiempo en manejar leyes. Entonces la idea era nuestra, lo mismo la comisión de educación y la de presupuesto, han acordado que efectivamente fuéramos más concretos en cada intervención. Inclusive se ha acordado ya de que todos los parlamentarios que son dueños de un proyecto vengan a sustentarlos personalmente en la comisión y no por forma virtual, porque no traduce precisamente todo, incluso hay interrupciones, y que no permiten una verdad socialización del proyecto. Yo creo que todas estas ideas son buenas. Ahora, si el reglamento del Congreso que nos permite llegar a un pleno, si discute bien extenso un proyecto determinado, nos fijan límites para poder intervenir. Y este no es un caso nuevo para la eficacia del Poder Judicial. Por ejemplo, antes hablaba a los abogados dos días, tres días, y pedían postergación a las audiencias. Hasta que había un nuevo código y dijo, no, usted cinco minutos, punto. Los abogados que le gusta florear se terminaron. Yo creo que si vamos por ese lado, como decíamos nosotros siempre en la acudicatura, en la síntesis está la riqueza para poder resolver un determinado tema. Entonces yo creo que cinco minutos, por ejemplo, podría ser mucho y suficiente para cada caso, salvo los casos complejos en que la presidencia podría permitir que se amplíe el caso de un ponente que quiera alargar el tiempo de su exposición. Pero esa es la idea, Presidenta. No es otra idea de querer recortar las ideas de cada congresista, porque de verdad las cosas que hay que hacer, a veces uno habla de más y a veces ni siquiera se entiende y hable los expertos en algunos casos que correspondan. Así que yo propongo eso de que sigamos las demás políticas, de que las demás comisiones que están en la idea de que debemos limitar las posiciones demasiado largas y repetitivas, sobre todo, a cinco minutos que sería suficiente. Y en los casos complejos, la presidencia discrecionalmente podría conceder un plazo adicional. Esa es mi propuesta, Presidenta. Gracias, congresista Balcázar. Adelante, congresista Alex Paredes. Gracias, Presidenta. Yo creo que el punto en conversa está dentro de un plano circunstancial. Quienes venimos ya desde la primera legislatura en esta comisión, sabemos cómo se han venido desarrollando los diversos temas, los diversos proyectos de ley. Y en algunos ha habido celeridad y en algunos también ha habido un poco de extensión justificado por la materia. Y eso es indudable. No podemos uniformizar casos o temáticas. Porque cuando uno va a hacer modificaciones a ley, a códigos y las modificaciones, no será lo mismo, pues, si vas a modificar un artículo o si vas a modificar varios artículos. Y entonces, según una sola intervención, no vas a poder, por más que quieras, resumir tal vez algunos planteamientos que pudieran perfeccionar esa modificación que se quiera hacer. Finalmente, yo coincido con todas las observancias que se han hecho. Ya tenemos que valorar nuestra intervención. Y coincido totalmente con lo señalado por la doctora Laís Echayis. Siempre es clave en toda sesión la participación de quién conduce. Quien conduce tiene que encaminar el debate, la participación, las intervenciones. Si se denota que hay una reiterancia, obviamente hay que hacer las reconducciones a quien está interviniendo. Porque finalmente las participaciones de los miembros de comisiones todos apuntan al mismo objetivo. Que ese producto, llamado ley, tenga como antecedentes proyectos bien discutidos. Y acá, con mucha mayor razón, sin menospreciar todas las demás comisiones. Gracias. Gracias por su participación, congresista Alex Paredes. Si algún otro congresista desea participar. Presidenta Morante, he levantado la mano hace un buen rato. Adelante, congresista Morante. Presidenta, coincido con lo planteado tanto por la congresista Echayis como por el congresista Paredes, en el sentido que aquí en esta comisión, que es además de justicia, donde se ven temas meramente jurídicos, evidentemente esto necesita un debate tal vez más profundo, donde tal vez haya mayor extensión, ya que en los asuntos jurídicos, yo entiendo la posición de tal vez aquellos que no se han abogado, ¿no? Pero cuando uno debate temas jurídicos, a veces tiene que extenderse porque hay muchos temas de orden conceptual, ¿no? De orden doctrinario jurídicamente, a través de diversas teorías jurídicas sobre la temática que se esté tratando, y que tal vez nos permita llegar a un mejor desarrollo y a una mejor ley. El hecho de la producción legislativa no es tanto la cantidad, sino creo que lo que debemos de buscar es la calidad. En ese aspecto, aquellos que ejercemos el derecho, sabemos perfectamente que sobre los diferentes puntos que se toman, sea derecho civil, derecho penal, en el caso del derecho civil, familia, derechos reales, derechos sucesorios, diferentes temas, hay múltiples doctrinas jurídicas sobre cada una de estas instituciones que nos permiten tener un desarrollo que conceptualmente nos permita tener una mejor calidad de nuestro producto. En ese aspecto, tal vez, como bien señala el congresista Paredes, ya dependerá también un poco de la presidencia el poder reconducir el diálogo o la exposición cuando ésta ya se vuelva innecesaria o excesivamente extensa, rebundando sobre temas que tal vez ya han sido expuestos por uno o por otro congresista y que carezca ya de sentido, pues, su exposición. En ese aspecto, creo que la limitación de los tiempos debería de estar más acorde con lo que establezca la presidencia, evidentemente no teniendo una actitud, pues, totalitaria, ¿no? Que no creo que sea el caso, evidentemente, aunque, por ejemplo, en otras comisiones, con otros presidentes, en algunas oportunidades, si hemos visto actitudes algo totalitarias, sin distingo incluso de, digamos, de tendencia política, o sea, en todos lados se cuecen habas. Entonces, señora presidenta, creo que sí, efectivamente, tal vez, no extendernos en demasía, tener una prudencia en nuestras exposiciones, pero, evidentemente, dependiendo de la temática, se tiene que extender en la medida que el desarrollo jurídico conceptual así lo exija. Muchas gracias, presidenta. Y, ah, y perdón, algo que me olvidaba. En el caso de lo que establece el Código Procesal Penal, lo que señalaba nuestro colega Balcázar, evidentemente te piden cinco minutos porque ya estás a nivel de juicio sobre normas que ya están emitidas, promulgadas y conocidas, tanto por jueces como por abogados y fiscales. Es decir, ese tema básicamente va a estar relacionado a hechos y a situaciones de juzgamiento, mientras que aquí lo que nosotros estamos haciendo es justamente elaborar las leyes, y eso nos exige un mejor debate, un mayor debate y una mayor calidad en nuestras normas. Muchas gracias. Doctora, si me permite. Gracias por la participación, congresista Morante. Sí, congresista. Voy a retirar el pedido en vista de las atingencias que se han formulado para avanzar en el debate. Estoy por retirar el pedido. Listo. Muchas gracias, congresista Balcázar, ha retirado su propuesta. De esta manera vamos a proseguir con la agenda del día. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Se pone en debate el documento de trabajo presentado a propuesta de la presidencia para realizar aportes y o sugerencias de los miembros de la Comisión del Plan de Trabajo 2023-2024 de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Si algún congresista quiere hacer uso de la palabra, sírvase a solicitarlo. Si no hay intervenciones, se votará para aprobar el Plan de Trabajo. Señor secretario técnico, sírvase pasar lista para realizar la votación. Sí, señora Presidente. Vamos a tomar lista para computar la votación al Plan de Trabajo. Se va a proceder a la votación. Rivas Chacara. A favor. Rivas Chacara, a favor. Muñante Barrios. A favor. A favor. Muñante Barrios, a favor. Limachi Quispe. Poder desarrollar. Limachi, a favor. Limachi Quispe, a favor. Acuña Peralta. María. A favor. A favor. Acuña Peralta María, a favor. Alegría García Luis. Alba Prieto. Alba Prieto, a favor. Aragón Carreño. Perdón. Alba Prieto, a favor. Alba Prieto, a favor. Aragón Carreño. Aragón Carreño, a favor. Aragón Carreño, a favor. Balcázar Celada. A favor. Balcázar Celada, a favor. Cruz Mamani. Dávila Atanasio. Dávila Atanasio, a favor. Dávila Atanasio, a favor. Echaíz Núñez de Ísaga. A favor. Echaíz Núñez de Ísaga, a favor. Gonza Castillo. A favor. Gonza Castillo, a favor. Guerra García, Campos. Guárez Calle. Guárez Calle, a favor. Guárez Calle, a favor. Guárez Gallegos. A favor. Guárez Gallegos, a favor. Medina Minaya. A favor. Medina Minaya, a favor. Morante Figari. Morante Figari, a favor. Morante Figari, a favor. Paredes González. Paredes González, a favor. Paredes González, a favor. Torres Salinas. Torres Salinas, a favor. Torres Salinas, a favor. Tudela Gutiérrez. Ventura Ángel. Ventura, a favor. Ventura Ángel, a favor. Vergara Mendoza. Me está llegando a esto para los futuros eventos que hay que subir este tema, porque se acordó por acuerdo de mesa que ningún esposito tenga sentencia penal, que no se vaya en contra de la constitución. Vergara Mendoza. A ver, por el chat. Hay un chat. A ver. El congresista Guerra García está votando por el chat a favor. Yarro Lumbreras, a favor. Yarro Lumbreras, a favor. A favor. A favor. A favor. A favor. Concluido. Concluida la votación, señora presidenta. Han votado a favor. Diecinueve señores congresistas. Cero en contra. Cero abstenciones. El plan de trabajo ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, secretario técnico. Cruz Mamani, a favor. Veinte. Cruz Mamani, a favor, presidenta. A favor. Se ha tomado en cuenta su votación, congresista Flavio. En consecuencia, ha sido aprobado el plan de trabajo de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Para el periódico. A favor. Riva Chacara, a favor. Muñante Barrios. A favor. Limachi Quispe. Muñante Barrios, a favor. Limachi Quispe. A favor. Limachi Quispe, a favor. Acuña Peralta María, a favor. Alegría García. Alba Prieto. A favor. Alba Prieto, a favor. Aragón Carreño. A favor. Aragón Carreño, a favor. Balcázar Celada. Valcázar Celada, a favor. Cruz Mamani. A favor, Cruz Mamani. Cruz Mamani, a favor. Dávila Atanasio. Dávila Atanasio, a favor. Dávila Atanasio, a favor. Echaís de Núñez Ísaga. A ver, considerando de que la política general de los sectores se expone ante el pleno y que a las comisiones se viene para exponer casos concretos, en este caso no voy a exponer. Ais a abstener. Echaís de Núñez Ísaga. Abstención. Gonza Castillo. A favor. Gonza Castillo, a favor. Guerra García Campos. Juárez Calle. Juárez Gallegos. A favor. Juárez Gallegos, a favor. Luque Ibarra. Medina Minaya. A favor. Medina Minaya, a favor. Morante Figari. Morante Figari, a favor. Morante Figari, a favor. Paredes González. Paredes González, a favor. Paredes González, a favor. Torres Salinas. Torres Salinas, a favor. Torres Salinas, a favor. Tudela Gutiérrez. Ventura Ángel. Vergara Mendoza. Yarro Lumbreras. A favor. Yarro Lumbreras, a favor. A favor. El acuerdo de invitar al ministro ha sido aprobado por mayoría. Gracias, secretario técnico. Bien, señores congresistas, ha sido acordada la invitación al ministro de Justicia y Derechos Humanos. Para ello se harán las coordinaciones pertinentes. No habiendo más puntos por tratar en la presente sesión, solicito la dispensa de la aprobación del acta para tramitar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Si algún congresista tuviera alguna observación, si algún congresista tuviera alguna observación, sírvase a manifestarlo. De lo contrario, se dará por aprobado. Ha sido aprobado. Siendo las 12 del mediodía con 23 minutos, se levanta la sesión. Muchas gracias, congresistas, por su participación. Gracias. 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 Gracias.